Mi nombre es Jairo Wilfredo Morales Reyes, yo vivo ahí en la zona 18, tengo 34 años. Yo pasé cinco meses buscando trabajo y no lo encontraba, andaba desesperado. Me di cuenta de que estaba la embajada de la zona 18 y vine yo a ver si me apoyaban y claro que sí me apoyaron bastante. Yo me enteré de la embajada de la zona 18 por medio de una mi cuñada. Que ella vio el anuncio y me dijo que fuera a probar, no es suerte, a ver qué es lo que pasaba. Y entonces vine yo y entonces me apoyaron. Me cambió totalmente la vida, porque yo tenía que ver por mi familia y entonces fue un gran apoyo que me dieron, honestamente. Yo siento que sí está bien que nos apoye TORCIC porque a todos nos está tomando en cuenta. Les dan capacitaciones y sí, en realidad a mi criterio, a mí sí me funcionó a la hora de buscar un empleo. Le agradezco a TORCIC y a la embajada de la zona 18 por darnos esa oportunidad que al menos para mi persona y a mi familia me ayudaron mucho. Gracias. 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 Gracias.